Estamos hoy haciendo unas entrevistas respecto al cambio climático que ha habido últimamente acá en Jutiapa. ¿Qué me puede opinar usted? Ah, que había mucho calorcito. Y... Pero todo está normal. Salud. Gracias. Y algo atrapó la gripe. ¿Qué más me opina usted respecto al cambio climático ese que se está dando así, bárbaro, bárbaro? Ah, que le saca los mocos a uno esta... Tiene razón, discúlpeme. Discúlpeme. Eh, un pañuelito. ¿Manda? Un pañuelito. Ala, muchas gracias. La risa te va a tocar, no mami. Sí, y cuéntame qué más respecto también me habían comentado que han aumentado los accidentes últimamente acá en Jutiapa. Sí, del otro lado, acá han de... Disculpe, mi estimado. ¿Y qué? ¿Cómo dice? Ya me echó los votos. ¿Dónde le eché? ¡Hijo de la gran puchica! Muy buenas tardes todavía a Guatemala. Estamos acá con mi estimada, ¿cómo se llama? Erika, muchísimo gusto. Cuéntenos, ¿qué es lo que opina usted respecto a los cambios climáticos? ¿Por qué grabe? Porque tiene jalea. ¿Jalea? No mames, qué arco. ¿Por qué jalea? ¿Jalea dónde? No. No. Cuéntenos, ¿qué opina usted respecto al cambio climático aquí en Jutiapa? ¿A quién le da gripe? ¿A quién le da gripe? ¿A mí? Sí, tengo un poquito de gripe, pero... Pero no se vaya, cuéntenos. ¿Qué opina usted, Jutiapa? No, yo le doy una pala. ¿Qué? La gripe. La gripe. ¡Alerga! Bueno. Entonces, mire, pues, mejor regalame un saludito a la cámara y la mira, cocarina. Es una pequeña broma. ¿Es gelatina? ¡Fuegoso! Salir en la mira ahorita.